Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el crano de trigo no muere. Si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará. Un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. 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 Entre tus manos confío mi ser.